El libro de Isaías dice, y esto va para todos los pastores evangelistas, todos aquellos que escuchen esta predicación, la palabra de Dios dice, en los últimos tiempos yo levantaré pastores conforme a mi corazón y sacaré a mi pueblo y a mis ovejas de donde están siendo trasquiladas y las llevaré donde estén estos pastores, ellos las alimentarán y les darán su alimento a su tiempo. Viene el día y viene la hora donde el Dios Jehová de Judá se ha de levantar y le ha de mostrar alabanza a Dios, aquellos que se han torcido y se han salido de la palabra de Dios, que Dios sigue siendo Dios, aleluya, y que Dios pelea con aquellos que se mantienen en la alabanza, en la oración, en la palabra, aquellos que se mantienen dándole gloria al que vive por siempre. Y no se sube cualquier pájaro, ahí se suman los hijos de Dios, aleluya, pero oye hermano, bendito Dios, vaya a los altares, un montón de guacamayas allá y arriba, con los paleos parados, los pantalones todos socados, y allá están los levitas, mire hermano, bendito Dios, Dios no se ha hecho al mundo, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo puro, Dios no camina con los del mundo, bendito Dios, Dios camina con aquellos que se santifican para la gloria de Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. El Dios de los cielos me da la fuerza para mantenerme en la verdad de Dios, aunque no le gusten los endemoniados. Porque Dios pelea por ellos, la persona que se mantiene adorando a Dios, ayunando, estudiando la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios, ese no muere, Dios lo defiende. Pero los que están en Israel, que piensan, aleluya, que por venir a pegar tres salcitos y cantar tres alabanza, y llegar un día a la semana al culto, una vez al mes, y creen que van para el cielo, usted está equivocado, despierte, salvo Dios, usted está perdido, salga del monte, y venga Jesucristo, y venga el Dios de los cielos. Jesucristo lo quiere alimentar, y me quiere dar vida, pero es necesario que pertenezcamos al pueblo de Dios. Para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Navar, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su Señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Jeroboam, hijo de Salomón. Porque Jeroboam era joven y posilímine, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los bercerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Entonces, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Arón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Más en cuanto a nosotros Jehová, más en cuanto a nosotros Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Arón, y los que están en la obra son los levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, el inciencio aromático, y ponen los panes sobre la mesa, limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová, nuestro Dios, más vosotros habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros, por jefe y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jehová hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, aquí que tenían batalla por delante y a las espaldas, porque por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo el ejército delante de Abdias y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y a Bías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel, 500 mil hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Así siguió a Bías, a Jerobán, y le tomó algunas ciudades a Betelm con sus aldeas, y a Gesena con sus aldeas, y Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jerobán poder en los días de Abdias, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abdias se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abdias son sus caminos, y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Edo, profeta. Padre, que estás en gloria, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor Dios de los cielos, Señor amado Dios. Padre, en esta preciosa noche te pido, Dios amado Padre, que me des tu gracia y tu bendición, Dios del cielo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, Dios mío, muévete en esta casa como tú quieras hacerlo, Dios de gloria. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios mío, que me des sabiduría, Señor amado Dios, para hablar tu palabra. Señor Dios amado Padre, úsame como instrumento en tus manos. Espíritu Santo, acto todo demonio y todo principal en esta casa, Dios mío, en los aires, en las regiones celestes, Dios mío. Y declaro, Señor amado Dios de los cielos, Padre, que te daré la honra y la gloria, solo a ti, Dios amado, por todo lo que tú haces y harás en esta noche. Bendito Dios de los cielos, Padre, que en esta casa tu presencia fluya, tu Santo Espíritu, levante, Señor amado Dios de los cielos. Y si hay alguien que no te conoce en medio nuestro, Dios mío, Padre, revélatele, Señor. En el nombre de Jesús, salva, levanta, fortalece, Dios mío. David, en esta noche, Señor, todo sea hecho para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, sí, Señor, a ti sea toda la honra, toda la gloria, el poder y el imperio, por todos los siglos. Amén y amén. Dale la mano al que está a tu lado y dile, siempre tiene que ser a la manera de Dios. Díselo, siempre tiene que ser a la manera de Dios. Y después de ello, puedes sentarte. Siempre tiene que ser a la manera de Dios. Ayer, mientras el hermano Danilo daba la enseñanza en el capítulo 12 de Segunda de Crónicas, me llamó la atención este capítulo. Y mientras lo leía, el Señor de Gloria ministraba muchas cosas a mi vida. Y me impresionaba, y me daba cuenta, la voz del Señor al día, que en esta historia se encuentra el pueblo de Dios peleando. Se encuentra Israel con Judá. No eran enemigos, era el pueblo de Dios. Mas, sin embargo, estaban peleando entre ellos mismos. Y mientras estudiaba la palabra del Señor, el Señor me traía que los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo, es la misma historia, es la misma situación, alabados al Señor. Porque hay dos pueblos adorando al mismo Dios, pero hay unos que lo adoran a su manera, y hay otros que lo adoran a la manera de Dios, alabados a Dios. La pregunta es, ¿en dónde están los que adoran a la manera de Dios? ¿Y en dónde están los que adoran a la manera que a ellos les conviene? ¿O que a ellos les gusta, alabados al Señor? La palabra del Señor, hermano, en este capítulo nos enseña que Israel estaba peleando con Judá. Israel, el pueblo de Dios, el escogido. Judá, bendito sea el Señor, el que presentaba alabanza delante de Dios. Cuando usted estudia la historia de estos dos pueblos, Israel cada rato se descarriaba de los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Mas sin embargo, Judá siempre luchaba por mantener los estatutos benditos a Dios y mantener la adoración y la alabanza para el Dios de los cielos. Cada vez que usted estudia estos dos pueblos, aleluya, el que más se rebelaba contra Dios era Israel. En los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo, hay un pueblo que quiere mantener la santidad, que quiere mantener la palabra, que quiere mantener la oración, que quiere mantener la alabanza, que quiere mantener los principios y los estatutos de Dios. Mas sin embargo, hay otro pueblo que está adorando al mismo Dios, pero lo está adorando a su manera. Han sacado la oración, han sacado la palabra, y hoy están adorando los becerros de oro que ellos mismos han levantado. Pero en esta noche, alabanza a Dios, aleluya, para usted y para aquellos que escuchen este mensaje, bendito sea Dios, le vamos a decir, es a la manera de Dios, es a la manera de Cristo, es a la ordenanza de Dios, y no como la gente quiera, bendito sea el que vive para siempre, levante su mano y adore a Dios. Que yo siento a Dios en esta noche, yo siento la presencia de Dios en esta noche, y sé que esta palabra viene de Dios, y sé que esta palabra viene del Dios del cielo. ¿Sabe por qué, bendito sea Dios? Porque hoy hay gente que lo quiere hacer a su manera, hay gente que se revela, hay gente caprichosa, y dicen, no, yo lo voy a hacer como yo quiero, no como a mí me ordenen a la voz a Dios, quiero decirle a la voz a Dios, a la manera de Dios, siempre vamos a ganar, a la manera de las personas, siempre van a perder, así que levante su mano, a los que van a la manera de Dios, porque siempre van a tener victoria, siempre habrá victoria, a los que saben ordenar, ay, sama, y tamán, ay, padre, a la manera de Dios, vamos a ganar siempre, siempre, aleluya. Hoy, mis amados hermanos, hay dos iglesias, una que se ha mundanalizado, y si es cierto, siguen adorando al mismo Dios, tienen el conocimiento que es a Jehová, para quien hacen todas las cosas, todo lo hacen con el propósito, de adorar a Dios, el problema aquí está, lo recibe Dios, o lo rechaza Dios, porque Dios dio estatutos y mandamientos, de cómo se le debe de adorar, y cómo se deben de hacer las cosas, pero hoy, mis amados hermanos, la gente, ha empezado a inventar sus propios cultos, sus propios servicios, a la manera de ello, cómo le gusta a la gente, alabado sea el Señor, aleluya, ya no hay que orar, ahora hay que bendito Dios, llegar y orar cinco minutos, y vamos, bendito sea Dios, a cantar una hora, alabado sea Dios, no, bendito Dios, la manera de Dios es esta, que clamemos al Dios de la gloria, para que los cielos, y el reino de Dios, venga sobre esta tierra, bendito sea Dios, y la gloria de Dios, se vuelva a ver en la casa de Jehová, bendito sea Dios, y en esta casa, queremos gloria, en esta casa, queremos presencia, en el, ay, chama, en esta casa, queremos al Dios de los cielos, reinando en nuestra vida, cuantos levantan su mano, y adoran a Dios, chama, escuche, escuche, escuche esta historia, me impactaba, mis amados hermanos, porque era Israel, peleando contra Judá, y no es cierto, y eso era lo que Dios me ministraba, hoy la iglesia, que se cuida para Dios, aleluya, que se santifica para Dios, no está peleando con el diablo, no está peleando con los del mundo, está peleando con los mundanos, que se han mundializado, está peleando con aquellas iglesias, que han dejado entrar el mundo hacia adentro, y dicen, no, estamos en el siglo XXI, estos van atrasados, no, no es que estemos atrasados, es que nos mantenemos en la palabra, y nos mantenemos en la ordenanza de Dios, aleluya, nos mantenemos en la palabra, y nos mantenemos en lo que Dios ordena, porque la Biblia dice, que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, estamos luchando entre dos pueblos, dos pueblos que están adorando, al mismo Dios, aleluya, dos pueblos que están alabando al Señor, aleluya, el problema está que unos están haciendo a su manera, y otros están a la manera de la palabra de Dios, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre, sigue siendo santo, y los que les sirven, deben de santificarse, y deben de ser gente sometida, pero sabe que, hoy hay gente rebelde dentro de las iglesias, que quieren hacerlo a su manera, pero Dios no camina con ellos, y yo tampoco alaboso a Dios, yo camino con gente sometida, con gente que quiere adorar a Dios, con gente que quiere ir al cielo, gente rebelde, en esta casa no quiero, gente rebelde, vaya a adorar a Dios a su manera, bendito Dios, y vaya a adorar a sus muñecos de oro, pero en esta casa, hay que adorar al que vive, hay que adorar al que reina, bendito sea, el Dios de gloria, levante su mano, y adore a Dios pues, Aleluya, mire lo que estaba haciendo Israel, alaboxe a Dios, dice esto, Aleluya, a los 18 años, el rey Jerobán, reinó a Díaz sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gaba, y hubo guerra, entre Abías y Jerobán, o sea, entre Israel y Judá, estaban peleando, Aleluya, Judá luchaba por mantener la palabra, Judá luchaba por mantener, bendito Dios, el altar limpio, el altar, bendito Dios, en santidad, Judá luchaba por seguir los principios de Dios, pero por otro lado, estaba Israel, y decían, no, a nuestra manera, ya levantamos Dioses de oro, dejen entrar, bendito Dios, a la mujer con pantalón, dejen entrar a la mujer, bendito Dios, como venga, que Dios reprenda al diablo, en esta casa, hay que mantener la santidad de Dios, en este altar, hay que mantener lo que es, el Dios de los cielos, levante su mano, y adore a Dios, Israel, no, Israel decía, que vengan como quieran venir, bendito Dios, con tal de que nos profeticen, y con tal de que digan, que estamos celebrando culto para Jehová, está bien la cosa, aleluya, bendito Dios, pero Judá por otro lado, decía, no, es que escrito está, hay que mantener la santidad, escrito está, hay que mantener la presencia de Dios en casa, bendito sea Dios, aleluya, y hoy, mis amados, esa es la lucha que tenemos, Judá e Israel están peleando, pero una cosa le tengo yo, noticias a Israel, bendito sea Dios, aleluya, los que van a su manera pierden, pero los que van a la manera de Dios, esos tienen victoria, esos tienen victoria, levante su mano, y adore a Dios de los cielos, en esta noche, alabamos a Dios, escuche, Israel y Judá peleando, bendito sea Dios, aleluya, y dice que Judá se prepara, o Abdias se prepara, con cuatrocientos mil, escuche eso, cuatrocientos mil escogidos, hombres vigorosos, escogidos, y eran fuertes, pero viene Jerobal, y se levanta con el doble, saca ochocientos mil, escogidos, igualitos que los otros, escogidos, fuertes a Dios, y valerosos, alabamos a Dios, bendito sea Dios, no es lo que estamos viviendo hoy en día, que donde se le da libertad al pecado, se multiplican, alabamos al Señor, van el doble de los que mantienen la palabra de Dios, pero no importa, bendito sea Dios, porque pueden ser el doble de los que somos, pero los que estamos con Dios, y a la manera de Dios, siempre vamos a ganar, siempre bendito sea Dios, vamos a tener victoria, levanta su mano, y adore al que vive por siempre, Jesucristo, es su nombre, escuche, escuche, le voy a leer la historia, para que usted me vaya entendiendo, lo que le voy a enseñar en esta noche, dice, entonces Abdiah ordenó batalla, con un ejército de 400 mil, oiga, 400 mil, escogidos, eran escogidos, no era cualquier gente, eran escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él, con 800 mil, dice que eran escogidos, fuertes y valerosos, claro, en el pueblo de Dios no hay gente débil, en el pueblo de Dios no hay gente bendita, Dios, los que Dios escoge, son poderosos, pero hay muchos que en el camino, se tuercen, hay muchos que en el camino, agarran a su manera, bendito sea Dios, y yo espero que en esta casa, no esperes que sea tu manera, en esta casa es, a la manera de Dios, a la manera de Cristo, porque aquí bendito sea Dios, los conceptos de los hombres no funcionan, aquí lo que funciona, es lo que Dios ordena, en su palabra, 400 mil, contra 800 mil, Dios mío, el doble, yo tendría que pelear con dos, entonces, y no eran cualquiera, eran fuertes, vigorosos, a la voz de Dios, escogidos de Dios, aleluya, pero sabe una cosa, mi amado, amado, aleluya, aunque otras iglesias estén abarrotadas, benditos a Dios, y digan, aleluya, es que nosotros somos más, mire cuántos somos, la pregunta es, ¿estará Dios con ellos? aleluya, pero una cosa, si sabemos, que Dios está en esta casa, que el Dios de los cielos, está con nosotros, alabó Dios, es Dios el que pelea la batalla, es Dios, aleluya, el que defiende a su pueblo, cuánto levantan su mano, y adoran a Dios, Cristo vive, y a su nombre sea, toda la gloria, por siempre, por siempre, escogidos eran todos, simplemente que no se iban a la manera, dijeron, no, ya estamos en el siglo XX, vaya pues, píntese, depile, cégase, todo lo que quiera, póngase su ropita bien socada, varoncito, no hay problema, usted venga con shortcito, venga con todo, alabó Dios, aleluya, de todas maneras, lo que buscamos, es multiplicación, lo que buscamos, es bendito Dios, tener abarrotado, y ser un bullicio, alabó Dios, no, Dios no quiere bulla, Dios quiere gente santa, Dios quiere gente, aleluya, que esté peleando la batalla, Dios quiere gente que se consagre para el Dios del cielo, Dios quiere gente, aleluya, que entiendan a la voz de Dios, que servirle a Dios de los cielos, es victoria, servirle a Dios de los cielos, es bendito Dios, caminar en gloria, pero la pregunta es, ¿en qué grupo estamos? A la manera, a mi manera, a tu manera, no, si yo de adiós, yo pago el precio, lo de afuera no importa, bendito sea el Señor, a la manera suya, o a la manera de Dios, Dios dice, alma, cuerpo, y espíritu, sean irreprensibles, para la gloria de Dios, aleluya, y los que me quieran servir, santifiquen, cuídense, alabó Dios, adiós, aleluya, bendito sea Dios, no importa, si otras iglesias, se van multiplicando, y son el doble, alabó Dios, adiós, yo quiero tener discípulos de Cristo, yo quiero tener seguidores del Dios de gloria, bendito sea Dios, y yo espero que en esta casa, haya alguien, bendito Dios, que le sirva a Dios, a la manera que Él mandó, en su palabra, ahí es que en esta iglesia no vamos nosotros, porque, no hombre, si allí olvídese, cinco horas de culto, bueno, si aquí no es la manera de nadie, aquí está la manera del Espíritu Santo, alabó Dios a Dios, aquí está la manera del Espíritu Santo, alabó Dios a Dios, el que quiere y se escoger, tiene donde escoger, o perteneces a Israel, o perteneces al pueblo de Judá, los adoradores, pertenecen, bendito Dios, a Judá, los que saben adorar, los que saben bienestar, a Jehová en espíritu, y en verdad, la pregunta es, en Israel o en Judá, bendito Salud, pero si perteneces a Israel, vas a fracasar, ya te voy a decir por qué, algunos dirán, no, pero si es el pueblo de Dios, ¿cómo va a fracasar? Sí, fracasó, Dios, lo llevó al fracaso, por ser gente inútil, por ser gente mediocre, por ser gente que se conforma, con un día de culto a la semana, con cinco minutos de oración, bendito Dios, con quien le lea la Biblia en la casa, en la casa de Dios, pues bendito sea Dios, aleluya, se conforma con tan poco, bendito sea Dios, pero aquí dice Dios, no es a tu manera, es a la manera mía, no es a tu manera, es a la manera de Cristo, y los que son de Cristo, levanten su mano y adore, al que vive por siempre, alabados sea Dios, aleluya, hay gente santa en esta casa, pues, tiempo de decirle a la gente, que se arrepiente, que se componga, y no quieren, está bien, quédate en Israel, pero yo sigo en Judá, quédate con los de Israel, yo sigo con Judá, alabados a Dios, pero una cosa te digo, vas a leer al final, cuántos murieron, bueno ya te lo leí, murieron, aleluya, más de la mitad murieron, en la batalla, en la guerra, porque tanta gente muere, en el mismo pueblo de Dios, gente que conoce de Dios, gente que le sirvió a Dios, gente que le predicó a Dios, gente que un día, tú lo mirabas y decías, que poderoso, y hoy están causando lázima y tristeza, ¿por qué? porque lo hicieron a su manera, porque no quisieron hacer lo que Dios manda, benditos a Dios, y gente rebelde, que siempre, quiere hacer las cosas a su manera, siempre fracasará, pero los que hacen a la manera de Dios, en ellos habrá victoria, ellos mirarán la gloria de Dios, levanta tu mano y adora, al que vive por siempre, benditos a Dios, aquí si queremos tener victoria, tiene que ser a través de la palabra de Dios, aleluya, los pensamientos de los hombres, no son los pensamientos de Dios, y los caminos de los hombres, no son los caminos de Dios, Dios no camina con rebeldes, Dios camina con gente, aleluya, que sabe honrarle, que sabe glorificarle, la pregunta es, hay gente de Dios en esta casa, ay, 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 doy, Leggnose, este camie, santifíquese, ay, melody, usted cree, que Dios va a caminar con gente, rebelde, no, y aunque le estén adorando a Dios, aunque estén levantando mano, aunque estén ayunando a la voz a Dios, Pero si tú no lo haces a la manera de Dios Y tienes tus becerros de oro Y a través de ellos quieres llegar a Dios Y has equivocado, alabados a Dios Aquí no es a través de oro ni de plata Aquí es a través de la humildad Aquí es a través de la sencillez Aquí es a través, bendito Dios, de hacer la obra de Cristo Aquí es a través de convertirnos Al Dios de la gloria Y dejar que Dios abra en nuestra vida Alabados a Dios Alguien a dar a Dios en esta noche pues Le voy a botar al orgullito A unos cuantos orgullositos que hay Que se la llevan de muy rebeldes Y de muy conocedores Y de muy cristianos Vamos a empezar por ahí, alabados a Dios Si vos no te sometes a la autoridad que Dios ha puesto Vos sos un rebelde Vos no has conocido a Cristo Ni hasta cuando ni te ha amanecido La luz del Señor, alegría Porque la persona que nace de nuevo Y que tiene a Cristo Lo primero que aprende es sometimiento Obediencia Alabados a Dios Porque la obediencia viene de Cristo Toda rebelión es principio satánico Y todo aquel que se revela Es un hijo del diablo pues ¿Qué le pasa a la gente? La gente piensa que la iglesia es Para llegar a hacer lo que se les da la gana Y creer de que ellos puedan hacer lo que quieren Aleluya Mire mi amado hermano En esta casa jamás Bendito sea el Señor Comprará el diablo y la ofrenda de alguien Aquí está la manera de Dios Aleluya Y si alguien bendito sea Dios Dice yo voy a, no voy a diamar No voy a ofrendar Ni me importa tampoco Yo dependo de Dios Dependo del Dios del cielo Alabados a Dios No necesitamos de tu miseria Mi Padre rico En todo lo que tiene Él es poderoso Él es el dueño del oro Y de la plata Bendito sea Dios Y mientras Él camine con nosotros Estamos en victoria Aleluya Gracias mía A la manera de Dios Porque ahora que está a tu lado de Dios Sea rebelde Es a la manera de Dios Ay es que Es que no Mira pues mejor Para que vamos Y ahí lo tienen tanto tiempo a uno Pues Mire, mire lo que le llaman Hoy Ese es un desorden Porque no tienen hora de entrada Ni hora de salir Desorden A eso le llaman desorden O sea, bien dice la Biblia Bendito sea el Señor Que a lo malo le dirán bueno Y a lo bueno le dirán malo Alabados a Dios Entre más pasamos en la presencia de Dios Adorando al Rey Más victoria hay Alabados a Dios Por eso gente fracasada Gente que no logra los propósitos Y no recibe lo que Dios tiene para ellos Bendito sea Dios Porque a veces somos mediocres Y no le damos a Dios Lo que es de Dios Aleluya No me mire feo pues Es verdad ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el sometimiento a Dios? ¿Dónde está? Dígame ¿Dónde está? O somos de Dios O que somos Aleluya Yo no quiero gente de pantalla Gente que sea boca Yo quiero gente que tenga frutos Aleluya Que la gente lo ve Digan de verdad Son de Dios Aleluya Oígame Hablar muchos pueden Alabados a Dios Aleluya Pero sostenerse Y dar frutos Aleluya Eso solo lo hacen aquellos que tienen El Espíritu Santo por dentro Son mansos y humildes Bendito sea Dios Aquellos que tienen templanza Paz Aleluya Bendito sea Dios ¿Dónde están los hijos de Dios? Le estoy apoyando el orgullo A algunos Segurito que se sienten como estaca No, no, no Como aguja Alabado sea el Señor Pero para eso me puso el Dios de gloria El Dios de gloria No me puso para taparle el pecado a nadie Bendito sea Dios Y para tener cara bonita Alabado sea Dios Siempre se lo digo Y se lo seguiré diciendo Una vez que estoy en el altar No soy amigo de nadie Soy amigo de Cristo Alabado sea Dios Abajo del altar Soy amigo del que quiera Hermano del que quiera Alabado sea Dios Pero en el altar de Dios Soy hijo del altísimo Alabado sea Dios Aleluya Así que esta palabra Tiene que llegar a lo profundo De nuestros corazones Es a la manera de Dios Pues Oiga, oiga, oiga Lo que estaba haciendo Israel Escuche, escuche Dice Y se levantaron Abdias Sobre el monte Oiga lo que hacía este hombre Todavía tratando Lo que estoy haciendo en esta noche Pues, oiga Y se levantó Abdias Sobre el monte De Samaraín Que está en los montes de Efraín Y dijo Oídme Jeroboán Y todo Israel Un hombre de Dios Hablándoles Haciéndoles saber Que estaban actuando mal Que estaban haciendo a su manera Pero no querían escuchar Oiga, sigue Dice Y sabéis vosotros Les cuenta una historia De lo que había pasado antes Había alguien Que ya había fracasado Y este hombre Utiliza este fracaso Para tratar la manera De hacerle entender A Jeroboán Que iba a perder Que estaba haciendo las cosas Erróneamente Mas sin embargo No quiso entender Escuche Versículo 5 Dice No sabéis vosotros Que Jehová Dios de Israel Dio el reino A David Sobre Israel Para siempre A él Y a sus hijos Bajo pacto de sal Pero Jehová Porque sois muchos Y tenéis con vosotros Hacer una cosa El que pierde contra el diablo Tiene algo que ganar Pero el que pelea Bendito sea Dios Contra Dios Ese siempre va a perder Alabos a Dios Porque el que se enfrenta a Dios Siempre perderá Siempre perderá Al diablo le podemos ganar Con el poder de Cristo Pero al Dios de los cielos Hermano No hay nadie que le ganará Ni le gane jamás Le dijo Se levantó Fue a buscar hombres sanguinarios Malos Perversos Se levantó Pero no pudieron vencerlo No pudieron derrotarlo Y ahora ustedes vienen a pelear Contra el reino de Dios Aleluya Ustedes vienen a pelear Contra el reino de Dios Porque creen que son muchos No es eso que están haciendo Las megas iglesias hoy Bendito sea Dios Que creen que porque son miles Y porque tienen diez mil Quieren pelear contra una iglesia Pequeñita como esta Pero usted Bendito Dios Aleluya Bendito Dios Se equivocó el diablo Porque ellos serán miles Y nosotros seremos pocos Pero con nosotros está Jehová de los ejércitos Con nosotros está El que pelea la batalla Y el que nos lleva victoria Se llama Jesús de Nazaret Alabados sea Dios Estos todavía Andan perdidos Dicen mire Fijándose en la pintura Que en el vistuario Nosotros ya no andamos Nosotros vamos elevados Y por eso nos multiplicamos Miren cuántos tenemos Somos veinte mil A la voz de Dios Somos diez mil Y ellos no pasan De los mismos A la voz de Dios Sí pero la pregunta es ¿Será que esos diez mil Pueden sentir Lo que nosotros sentimos? ¿Será que esos diez mil Tienen seguridad De ir para el cielo Cuando mueran? ¿Será que esos diez mil A la voz a Dios? Aleluya Si entienden El Espíritu Santo Esa es la pregunta Y la pregunta Para esta casa es ¿Cuántos tienen El Espíritu de Jehová? ¿Cuántos tienen El Espíritu de Dios? Aleluya Levante su mano Y adore a Dios Pues No es a tu manera Es a la manera de Dios Y ya le dije Y se lo voy a seguir diciendo Gente rebelde Conmigo No puede trabajar Gente rebelde Conmigo No trabaja A la voz a Dios Y usted dirá Bendito sea el Señor Aleluya Pues me voy Hay hay otra iglesia Que me están llamando ¿Y por qué no te has ido? Porque estás aquí todavía A la voz a Dios Pero si estás aquí Sométete a Dios De la gloria Si estás aquí Sométete a Jesucristo A la voz a Dios Yo no tengo a nadie A la fuerza Pero los que estén En esta casa Tienen que servirle a Dios A la manera de Cristo Me quiere votar Pero no sabe Que a mí llamándome Y por qué no te vas Si tanto te están insistiendo Tal vez allá vas a ser útil Anda allá Con el pueblo de Israel Pero los que quieran ser de Judá Que se queden acá Los de Judá Bendito Dios Tienen que aprender A ser adoradores Y tienen que aprender Que las cosas se hacen A la manera de Jesucristo Alabados a Dios Aleluya Bendito Dios Todo espíritu de rebeldía Todo espíritu Bendito Dios De muy creciditos Y que muy conocedores Alabado Dios Que Dios reprenda al diablo Aquel que conoce todo Y lo sabe todo Es Jesucristo El Espíritu Santo de Dios Aleluya Bendito sea Dios Cristo vive Y a su nombre Sea la gloria Te creas Porque ya diste un bonito mensaje Ya eres grande No Te creas De que porque te están Alabando Y te están diciéndole Que bonito predicó Y esto y el otro Te vas a crecer grande Aleluya No Aleluya Aquí hay que menguar Aquí hay que serse pequeño Aquí hay que humillarse Aleluya El grande es Él El grande es Él El grande es Jesús El grande es Jesús Aleluya A Él hay que darle La gloria y la honra Porque fuera de Él Nada podemos hacer Claro que el cloro Me está mareando Me está poniendo enojado Escuche, escuche Mire, mire, mire Dice Aleluya Y dice esto Y se juntaron Contra Él Hombre Oiga El versículo 8 Y ahora vosotros Tratáis de resistir Al reino de Jehová En mano de los hijos De David Porque sois muchos Y tenéis con vosotros Los becerros de oro Y que Jerobán Os hizo para dioses No habéis Arrojado vosotros Los sacerdotes de Jehová A los hijos de Aarón Y a los levitas Y los habéis Designado Sacerdotes A los que mandan Oiga A la manera De los pueblos De otras tierras Para que cualquiera Venga a consagrarse Con un becerro Y siete carneros Y así sea Sacerdote De los que no son dioses Oiga Se habían corrompido Alabados a Dios Le estaban enseñando Bendito sea Dios A los pastores Aleluya Que ahora ya no era Adorar a Dios Ahora era adorar al oro Adorar la plata Y por eso muchos Se han desviado Porque hoy a la gente Le predican de prosperidad De casa De carro Pero no les dicen Que se arrepienta Y que se convierta Y que se santifiquen Para el Dios de gloria Le están predicando Bendito Dios A los dioses de oro Que ellos mismos Se han levantado Pero aquí seguimos Predicando Al resucitado Aquí seguimos hablando Del que vive Y del que reina Se llama Jesús de Nazaret Alabados a Dios No es que el oro Y la plata sea mala Pero los malos Son aquellos Que se postran delante Del oro y de la plata Y que lo miran Como sus dioses Ahora la pregunta es ¿Quién es tu Dios? Viene Dios Viene, viene, viene Abdias Le dice Oiga Que no fueron ustedes Los que desecharon A los sacerdotes Y los empezaron a enseñar De que ya no le den Alabanza a Dios A los levitas Que antes cantaban Alabanzas para Dios Donde se sentía La presencia de Dios Ahora ustedes Los han convertido En raperos Ahora los han convertido Cantando cumbia Cantando salsa Cantando merengue Porque hay que darle A todo El que es de Puerto Rico Hay que darle salsa El que es de Bendito Dios Aleluya El que es de la República Dominicana Hay que darle Bendito sea merengue A los que son de Guatemala Hay que darle marima Que Dios resplenda al diablo Aquí te voy a dar Palabra Aquí te voy a dar Bendito Dios Palabra de Dios Palabra de Cristo Palabra del Dios Del cielo Bendito sea Dios Aquí no está el mundo Aquí está Cristo Aquí está el que vive Y el que reina Alabados Y a Dios Vaya Los mexicanos Hay que componerle Una su canzoncita De quebradita Quebrado No lo voy a hacer Aquí el corazón Yo por medio De la palabra De Dios Aleluya Bendito sea Dios Que se arrepientan Que se conviertan Al Dios De los cielos Aleluya Ahora ya no hay levitas Ahora lo que hay Es un montón de gente Haciendo show En los altares Cantando de todas Clases de música Pastores bailando Pastores bailando Que Dios Reprenda al diablo Nosotros somos Del pueblo de Judá Nosotros somos Del pueblo de Judá Los que mantienen La santidad Y mantienen La alabanza Al Dios Te la gloria Levanta a su mano Y adora a Dios Pues A los de Honduras Pongámosles un poquito Ahí bendito De sopa de caracol Mire Sopa de caracol Espérate Sopa de palabra Te voy a dar Bendito sea el Señor Aleluya Pongámosle ahí Para que la gente Se sienta alegre Y se siente en su ambiente Se siente en casa Aquí no está La manera de la gente Aquí está la manera De Cristo Esa es la manera De Dios El que quiera vivir En el mundo Que se quede en el mundo Pero el que quiera Ir con Cristo Salga del mundo Y adore al Dios De los cielos Salga del mundo Deja la inmundicia Deja el pecado Y conviértase a Dios Aleluya Hay algunos que están asustados ¿Por qué será que se asustan? Porque son mundanos Y andan escuchando música Del mundo Alabados al Señor Aleluya Porque son mundanos Y escuchan música del mundo Mientras están en el mundo A la voz Mientras están fuera De la casa de Dios Aleluya Bendito Señor Que temerario Que buquis Que bronco Que este y que el otro Bronca Te estás buscando Con el Dios De los cielos Aleluya Bendito Señor Salid del mundo Deja el pecado Deja la inmundicia Despojate de todo Lo que no es de Dios Aleluya Cuantos son de Cristo En esta casa Cuantos son del Dios De la gloria Levante su mano Y adore a Dios Bendito Dios Hay que despojarse De las cosas del mundo Somos de Cristo Miren El gran mundano Todavía ponen sus rancheras El muy desgraciado Y después quiere venir a adorar a Dios Miren Aleluya Todos No fueron ustedes No fueron ustedes Los que sacaron los sacerdotes Los hijos de Aarón Y les empezaron a enseñar Bendito Dios A que fueran sacerdotes De los que no son dioses Simplemente porque Este bandido de Coroboam Le levantó Siete becerros de oro Y ahora Bendito Dios Ellos se consideran a Dios Bendito Dios Sacerdotes de esos dioses Alabados a Dios Aleluya ¿Acaso no fueron ustedes Los que sacaron los levitas De cantar canciones Aleluya Para el Dios del cielo Alabanza Para el Dios de la gloria No Aleluya Hoy un montón de mundanos Alabados a Dios Solo le cambian letras Las canciones del mundo Y si las quieren venir A presentar a Dios Aleluya Esos son rebeldes Eso no saben A quien sirven Pero el Dios de la gloria Tiene inspiración Para inspirar a su pueblo Aleluya Y darle alabanza De unción Alabanza De adoración Alabados a Dios Levitas No vayan a ganar Que el diablo Se les meta pues Salir el día de mañana Y que Pastor Oiga esta cumbiesita No vayan a venir Con una Con una Sus canciones extrañas Juegos extraños Ahí a la voz Porque a todos Los voy a bajar Aleluya Aunque me toque Que poner ahí adelante Alguien que toque un sartén Aleluya Pero prefiero La presencia de Dios Prefiero la gloria de Dios Prefiero el Espíritu Santo Aleluya Que esté en nuestra vida Que en esta casa Esté en la presencia de Dios La presencia que salva Que restaura La palabra de Dios Aleluya Levanten su mano Y adoré al Dios Del cielo Pastor Pero Ya solo nosotros Vamos quedando Ya todos están bien Renovados Renovados Que se van a los católicos Entonces Los renovados Están en el catolicismo Y siguen siendo Lo mismo Aleluya Pero en el evangelio El que viene a Cristo Ya no es el mismo Nace de nuevo Nace de la simiente De Cristo Alabado Salió La pregunta es ¿Cuántos han nacido De nuevo Y cuantos tienen El Espíritu Santo De Dios Aleluya Enojes en esta noche Aleluya Pero haga algo pues Viera visto Allá donde fui a Los Ángeles Dice el hermano Alejandro Yo pensé que ya Hoy no Ya mañana Ya no nos iban a recibir Por la forma en la que usted predica Alabados a Dios Y le digo Si para eso me trajeron Aleluya ¿Usted cree que voy a andar viajando Un avión cinco horas Para irles a dar Bendito Dios Chuleta No Aleluya Si el Dios de Gloria Me lleva a un lugar Es para dar palabra Para dar palabra Bendito Salió Se enoje quien se enoje Pastor, evangelista Y lo que sea Alabado Salió Aleluya A eso me mandó Dios Arreglar la vida De los que están torcidos Alabado Salió Y si en esta casa Hay alguien torcido Emberecese Y no se agache Y no se esconda Venimos para que Dios Nos transforme Nos cambie Hermano Para andar Para andar Medios equivocadotes Ahí toda la cosa Y celebrando el culto Bendito Dios A dioses que no son dioses Alea Para eso mejor Me quedo perdido en el mundo Pero si viene a la casa de Dios Es para servirle Al único Rey Al único Dios Y Altísimo Y Soberano A Jesucristo Al que vive y reina Por siempre Alabado Salió Aleluya Así que vaya votando el mundo Y compóngase para Dios Porque si usted está En el pueblo de Israel Se va a morir Aleluya Pero los que están en Judá Esos sobreviven Porque Dios pelea por ellos La persona que se mantiene Adorando a Dios Ayunando Estudiando la palabra de Dios Buscando la presencia de Dios Ese no muere Dios lo defiende Pero los que están en Israel Que piensan Aleluya Que por venir a pegar Tres saltitos Y cantar tres alabanzas Y llegar un día A la semana Al culto Una vez al mes Y creen que van para el cielo Usted está equivocado Despierte Salmo Dios Usted está perdido Salga del monte Y venga Jesucristo Y venga el Dios de los cielos Jesucristo Lo quiere alimentar Y le quiere dar vida Pero es necesario Que pertenezcamos Al pueblo de Dios Aleluya No se preocupe Que yo tomo agua Por usted Para que le baje Yo tomo agua Para que usted sienta Como baja la palabra de Dios Aleluya Bendito sea Dios Pero mientras yo tomo agua Dios me llena de más palabras Bendito sea Dios Para en esta noche Predicarle la verdad Y decirle Bendito sea Dios Como son los verdaderos adoradores Los verdaderos adoradores No son aquellos Bendito Dios Que caminan en sus pensamientos Y en sus ideas Alabado sea Dios El verdadero hijo de Dios Camina En la palabra de Dios Ay ese pastor Está bien loco Dice que con un culto Que nos perdamos Ya nos va a llevar el diablo Si Jesús dijo Que no hay que dejar De congregarse ¿Acaso soy yo? Es Cristo el que lo dijo Que no hay que dejar De congregarse Alabado sea Dios Y los que son de Cristo Saben donde deben de estar Bendito sea Dios Aleluya La pregunta es ¿Cuántos son de Dios hermano? Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya No fueron ustedes Los que cambiaron Y como eso Lo que la gente le gusta Hoy verá Los sacerdotes De los que le sirven A los que no son dioses A los monigotes de oro Y solo profetizando Cosas buenas Ay Dios mío Y yo veo Dios mío Dios mío Dios mío Dios me está mostrando Dios mío Me está mostrando Dios Algo para ti Alabado sea Dios Dios dice que entre dos años Vas a cargar un tremendo carrazo Y empiezan a ver Visiones ilusorias Dios me está mostrando Dios me está mostrando Ay yo veo Yo veo Yo veo ¿Qué es? Señor dime Aclárame 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 Si Dios cuando muestra algo No lo muestra en tiniebla Dios está en luz hermano Alabado sea Dios Déjame ver claro No miro claro Claro ¿Cómo van a ver claro? Si están ciegos Los muy inútiles Alabado sea Dios Pero los que están en luz Aleluya Esos caminan en la gloria de Dios Los que están en Cristo Estos caminan en la luz Del Dios del cielo Levante su mano Y adore a Dios Pues bendito sea Dios ¿Cuántos son de Cristo hermano? ¿Es lo que les gusta a los pastores De hoy en día? Es lo que la gente quiera Ay yo quiero a mi pastor Que me hable suavecito Así Verá Que no insulte pues Verá Que si lo mira uno medio chueco Que llegue con amor Y que lo sobe Y que le diga No niña tranquila Espérate Tú ya tienes tiempo Arreglate Mira Así quiero yo Que me hablen suavecito Verá Como dijo el apóstol Pablo No he podido hablarles Bendito Dios De una manera correcta Y no les he podido enseñar Lo que quisiera Porque son niños Necesitados de leche Pero ¿sabe qué? No en esta casa Aquí el niño Tiene que tomar leche Aquí en esta casa Bendito Dios Y tiene que tomar Alimento sólido El que viene llegando Prepárese Esta iglesia Bendito Dios No es para niños Esta iglesia Es para gente Nacida de nuevo Esta iglesia Es para aquellos Que quieren ir al cielo Y le quieren servir a Dios Aquí no quiero Niños ahogados Niños llorones hermano Niños ahogados Que si Inconstantes Que si Que na Ay pero yo estoy En gloria Así decía No si nosotros Estamos en gloria Tenemos 800 Y así hay muchos Inúteres No si yo soy de Cristo Viera como siento Que me quema el fuego Siento que el corazón Me arde Mire pura palabra ¿Te arde de qué? No será que el diablo Te está quemando Y vos pensás que Dios No será que el diablo Es el que te está llevando Y vos pensás No será que ya está sintiendo El calorcito del infierno Y vos pensás que es el calor Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Te trae a su casa El Espíritu Santo Te hace escuchar palabra El Espíritu Santo Te hace estar hambriento De la palabra de Dios La pregunta es ¿Cuántos tienen hambre Y sed de la palabra de Dios? Por eso es que no me gusta irme Por eso es que a veces No me asomo Porque al que me asomo Me agarran con todo Y que voy a saber Que usted va a estar aquí Ya escuchó La palabra me la dio Dios ayer Aleluya Así que este es pan Bajadito del cielo Está siendo horneadito Alabados a Dios Este pan está bajando De allá arriba Este pan está bajando Del cielo Alabados a Dios Yo no invento Para insultar a nadie Y yo doy lo que Dios Pone en mi boca Y si alguien bendito Está sintiendo Que este es maná de Dios Abra la boca Y trágueselo Aleluya Cada vez que abre la boca Para adorar a Dios Un pedazo de pan Le mete Dios Allá adentro Aleluya Cada vez que abre la boca Un pedazo de pan Pero como comerán pan Si no abren la boca A la causa de Dios Aleluya Aunque el pan Y el maná Estén pegados al piso Aunque el maná Estén allí Y siendo derribados De los cielos Eso no come Aleluya Porque los que cierran la boca No pueden comer Pero los que abren sus labios A eso Dios Los alimenta Alabados a Dios Alguien puede adorar a Dios Alguien puede adorar a Dios En esta noche Alguien puede darle gloria Al que vive En esta noche Cristo vive Y en su nombre Sea toda la gloria Hoy vas a salir de aquí Sin hambre Sin ganas de comer La esposa te va a decir Quieres comer papi ¿Para qué? Si el pastor me llenó allá ¿Quieres su pupusita? ¿Quieres su café con leche En esta noche? ¿Para qué? No quiero nada El pastor me llenó Alabado sea Dios No es el pastor Es el pastor de pastores Jesucristo A través de su santo espíritu De esta casa hoy Sale lleno de la palabra de Dios Sale lleno de fortaleza Porque a eso me trajo Cristo A darte alimento del cielo Pues ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Cuáles son los nervios? Sentimos Los piquetazos Alabados a Dios Pero la pregunta es ¿Somos de Israel O somos de Judá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oígame El que sea de Israel No quiere decir Que sea adorador El que sea de Israel Puede vivir equivocado Pero Judá Estaba siempre peleando Por mantener Los principios de Dios Luchaba por mantener La adoración Y la presencia de Dios Israel no A cada rato Se le olvidaba De lo bueno Que Dios hacía en su vida Israel no Cada rato Abandonaba a Dios Y cada rato Estaba llorando Y cada rato Estaba aclamando Que lo ayudaran Judá se mantenía Adorando a Dios Y el que se mantiene Adorando a Dios Ese se mantiene En la presencia de Cristo El que se mantiene Adorando a Dios Ese se mantiene En el verdadero evangelio Que da vida Que fortalece Y que nos hace Verdaderos cristianos Hermano Son adoradores Ustedes Saben adorar Al Dios de gloria Saben Someterse Pérez Sigo una palabra Porque si no Ustedes van a decir Ay, ay, ay Bendito sea el Señor Mire para que no diga Que no es con palabra Vamos, vamos, vamos Siga Dice esto Versículo 8 Y ahora vosotros Dice el versículo 9 No habéis arrojado Vosotros Oiga Los sacerdotes De Jehová Y los hijos De Aarón Y a los levitas Y os habéis Designado Sacerdotes A la manera De los pueblos Y de otras tierras Para que cualquiera Que venga A consagrarse Con un becerro Y siete carneros Y así sean sacerdotes De los que no son dioses Más en cuanto a nosotros Oiga Esto, esto me encanta Más en cuanto a nosotros Jehová es Nuestro Dios Y no le hemos dejado Y los sacerdotes Que ministran Delante de Jehová Son hijos De Aarón Y los que están En la obra Son levitas Dice Judá Nosotros no hemos Abandonado Los mandamientos De Dios Dios dijo Que de los De los De los hijos De Aarón Eran los que iban A estar en el altar Como sacerdotes Y también dijo Que de los levitas Eran los que iban A estar ministrando En el altar Hoy no hermano Cualquier pájaro Ponemos a cantar arriba Con tal de que sea Perico y sea loro Que cante Aleluya Cualquier pajarraco Tenemos allá arriba Que es que adorando A Dios Allá está Levita Mire que desgraciado Hermano No ora No se consagra Para Dios Es un tremendo mundano Bendito sea Dios Lleva al diablo Por dentro Y quiere venir Bendito Dios A ministrar al pueblo De Dios Y quiere venir Bendito sea Dios A que la adoración Baje a la voz De Dios Que Dios Reprenda al diablo Levita de esta casa Levanten su mano Y digan Señor Nosotros somos De los levitas Nosotros somos De Dios Escogidos de Dios Levante su mano Y adore a Dios Si porque las del coro No son verdades Que solo se ponen La falda Para venir a la iglesia Y después andan Enseñando sus vergüenzas En la calle No con ustedes Estoy hablando Con las tres Ustedes no son Bendito sea el Señor Alejo Que mientras andan Allá afuera Bendito sea el Señor Alejo Y no es tiempo de culto Y no es tiempo de servicio Alabado sea Dios Andan bien ajustaditas Bien enseñando Alabado sea Dios Provocando el pecado ¿Verdad que no mis hijas? ¿Verdad que ustedes Como se presentan En el altar de Dios También se presentan Allá afuera ¿Verdad que sí? Sí Los que tocan En el piano Los que tocan Bendito Dios En el bajo Los que tocan En la batería ¿Verdad mis hijos? Que ustedes son levitas Ustedes no son lengua larga Ustedes no se dan metiendo En lo que no les importa Ustedes se consagran Para Dios Ustedes se cuidan Para Dios ¿Verdad que sí? Levitas de Dios Nosotros 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 no hemos dejado A nuestro Dios Nosotros Nuestro Dios Es Jehová El Dios de ustedes Son esos becerros feos Que les ha levantado Jeroboán Pero el Dios de nosotros Es el que nos levanta A nosotros Aleluya El Dios de nosotros Es Jehová Nuestro creador Hacedor de maravilla Alabados a Dios A Él le servimos A Él Y para Él Nos consagramos Nosotros Dijo Lo que permitimos Que se suban al altar Es porque se han consagrado Yo espero Mire hermano Hermano Yo no tengo tiempo Para andarme metiendo En la vida de nadie Ni averiguando Como usted vive Alabados a Dios Pero usted tiene Un compromiso con Dios De que si usted Se sube a ese altar Aleluya Usted no me tendrá Que entregar cuentas a mí Benditos a Dios Hay un Dios Que lo conoce todo Y lo sabe todo Así que antes de subir El pie a ese lugar Sepa como está Alabados a Dios Aleluya Porque si usted está en pecado Se lo va a llevar el diablo Dijo Judá Nosotros No hemos olvidado Porque nosotros Todavía estamos A la manera De Dios Bendito sea Dios Oígame ¿Por qué? Porque queremos Diezma Porque queremos Ofrenda Que Dios Reprenda al diablo Aunque la gente A veces me critique Bendito sea Dios Pero yo voy a seguir Trabajando para ganarme Mi alimento Para no estar condicionado A ningún diablo Bendito sea Dios Para predicar lo que quieran No Aquí se predica Lo que Cristo quiere Aquí se predica Lo que Dios manda Alabados a Dios Aleluya Levante su mano Y adole a Dios Pues O estamos al lado De Israel O estamos al lado De Judá A la manera De Dios Santificándose Para Dios Cuidándose Para Dios ¿De qué sirve Tener mil? Y cuando Dios Venga Diga Ni vos Pastor Sos mío Imagínese usted Que venga Dios Y me diga No tenés ni uno Para mí Y vos tampoco Sos mío Alabados a Dios Aleluya Pero vamos a declarar Que yo soy de él Y ustedes también Aleluya Vamos a declarar Que yo soy de él Y ustedes también Aleluya Levante su mano Y diga Yo soy de Dios Me voy a mantener Adorando al Rey Y me voy a mantener En su palabra Obediente A sus mandamientos Aleluya ¿Cuántos adoran a Dios? Pues Aleluya Predicadores Que se suben A este altar Cuídense Para Dios Jóvenes Que predican La palabra Cuídense Para Dios Si esto Aquí no es un show Que no es un espectáculo Aquí no es Para caerle bien A la gente Aquí no es Para que la gente No mire bonito Esto es Un trabajo Para el Rey De Reyes Y el Señor De los Señores Y el trabajo Para Dios Hay que hacerlo Con excelencia Hay que hacerlo Bendito Dios Lo mejor que podamos Pero sobre todas las cosas Hay que hacerlo En santidad Y en la presencia De Dios que vive Y reina Por todos los siglos ¿Cuántos son santos En esta casa? Seguimos Seguimos ¿Quieren más pan? ¿Quieren más pan? Si aunque no quieran Se los voy a dar todo Escuche Dice Dice Los cuales queman Para Jehová Los holocaustos Cada mañana Y cada tarde Y el incienso aromático Y ponen los panes Sobre la mesa Limpia ¿Cómo está la mesa Donde servimos el pan Hermano? La mesa Tiene que estar limpia Donde se sirve el pan Donde se presentan Los sacrificios Para Dios Donde se quema El incienso Para Dios Dice la Biblia Tus lágrimas Tus oraciones Son como incienso Grato Delante de la presencia De Dios Pero la pregunta es ¿Cómo están Los instrumentos Que se presentan Aquí al altar Para presentar Ofrenda Delante de Dios? ¿Están limpios O están sucios? No, usted pues Ah, ¿cómo están? Ay, me bañé hoy Pastor ¿No está hablando de eso? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida? Delante de la presencia De Dios O venimos aquí A ser bendito Dios Algarabías A gritar Benditos a Dios A levantar la mano Como tremendo Santo salió Y Dios dice Tremendo mundano Salvo Dios No, dice la Biblia Los que presentan Sacrificio Y incencio Delante de Dios Son levitas Salvo Dios Escogidos de Dios A la manera de Dios No a la manera De los hombres Vaya Que silencio ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Cómo están? Cansados Los míos No sé Que está sudando Aquí soy yo Tranquilos Solo porque a mí Miren sudando Algunos Miren Tranquilos Estamos bien Alabado sea Dios No, no se preocupen No padezco del corazón Algunos le quieren Dar ataque aquí Pero tranquilos Tranquilos Aquí está el médico Por excelencia Aquí está el médico Que sana Aquí está el médico Que levanta Aquí está el médico Que cambia Que transforma Alabado sea Dios Aleluya ¿Cuántos de Judá Hay en esta casa Pues? Aleluya Le dijo No, le dijo Si los de nosotros No, le dijo Nuestros sacerdotes Son de Aarón Y los que presentan Las ofrendas Le dijo En el altar Y los levitas Le dijo No, esos son escogidos Esos son santificados Ahí no se sube Cualquier pájaro Ahí se suben Los hijos de Dios Aleluya Pero oye hermano Bendito Dios Vaya a los altares Un montón de guacamayas Allá y arriba Con los paleos parados Los pantalones Todos socados Y allá están Los levitas Mire hermano Bendito Dios Dios no se ha hecho al mundo Dios sigue siendo santo Dios sigue siendo puro Dios no camina Con los del mundo Bendito Dios Dios camina Con aquellos Que se santifican Para la gloria de Dios Un montón de pájaros En los altares Hermano Hoy en día Bendito Dios Con esos pantaloncitos Que parecen chorizo Unos chorizitos Todos juntitos Así mi hermano Cómo se lo meten Los muy desgraciados No sé Pero vaya Está bien Que se lo meta Pero que ya se suba Al altar con ellos Hermano Y que esté allá Una vueltita Para el Señor No, verdad Y allá están Todas aquí Guau, guau, guau Parece que están En el mundo Otra vuelta Otra, otra Que Dios reprenda Al diablo hermano Aquí somos Petaderos Adoradores Y aquí le vamos A dar la alabanza Al Dios de los cielos Síganme criticando A los criticadores Al Dios Hijo del diablo No me importa Mientras siga predicando Palabra de Dios Aleluya El Dios de los cielos Me da la fuerza Para mantenerme En la verdad de Dios Aunque no le gusten Los endemoniados Imagínense usted Allá están las mujeres Hermano Aleluya Con unas faldas Todas apretadas Y con un mantito En la cabeza Y con Y con Y todo lo demás Descubierto Y todo lo demás Hecho lejos Con el mantito Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Óigame Bendito sea Dios Si monjas hubiera querido Dios Monjas estuviera arriba Alabado sea Dios Pero Dios lo que quiere Gente santa por dentro Gente que se santifique por dentro Que tenga principios de Dios Y que la palabra de Dios More en sus corazones Aleluya Aquí no cuenta La bonita voz Aquí no cuenta Bendito Dios Que sepan tocar bien Aquí lo que cuenta es Que sean levitas Escogidos por el Dios De los cielos Aleluya Seguimos 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 Dice Oiga Dice Cada tarde Porque nosotros Guardamos ¿Qué? Las ordenanzas De Jehová Nuestro Dios Mas vosotros La habéis dejado ¿Y quién era? El pueblo de Israel Mis niños El pueblo de Israel La había dejado Pero Judá Se pertenecía Así que usted vaya A poder ir con los de Judá Allá donde empiezan Hermano Aleluya Y empiezan a tocar Y empiezan Parece que están en un concierto ¿Verdad? Eso no es danza del Espíritu Cuando el Espíritu te toma Tú adoras a Dios En alabanza En danza Alabados a Dios En la carne No se puede hacer A menos los carnales Si lo pueden hacer Pero los espirituales No pueden hacerle la carne Aleluya El espiritual Deja que el Espíritu Santo Lo dirija Y hace como él quiere Que lo haga Pero los carnales Hermanos Alabados a Dios Empiezan a escuchar música Empiezan a escuchar ruido Y empiezan allá Benditos a Dios Si esto no es concierto Del diablo Esto es culto Para el Dios de gloria Esto es culto Para el Dios Santo Esto es culto Para el que vive Y reina por siempre Alabados a Dios Aleluya Hay que adorar a Dios En espíritu y en verdad Me gusta verte aquí Juanito Eres mi inspiración siempre Aleluya Necesitamos adorar a Dios hermano Pero en espíritu y en verdad Alabados a Dios No Hoy alabados a Dios Por eso mismo Hemos caído Bendito Dios Que hay que traer El predicador internacional Hay que traer un buen grupo Que traiga a la gente Que la traiga a la gente Claro Ahí va un montón de carnales Aleluya Pero sabe que bendito Los espirituales Bendito sea Dios No buscan música Lo que buscan es presencia de Dios Lo que buscan es palabra de Dios Lo que buscan bendito Dios Que se les enseñe Cómo ir al cielo Alabados a Dios Que se les predique la verdad Para que sean transformados Y cambiados Bajo la palabra de Dios Y que predicador va a haber Va a estar el internacional Aquel que usted sabe Que declara palabra Aquel que tiene palabra de ciencia Aquel que le va a decir Cómo se llama Aquel que le va a decir Cuando nació Y dónde vive Aquel que le va a decir Bendito sea el Señor Cuando se casó Aquel que le va a decir Bendito sea el Señor Aleluya Y ahí van aquel montón Aleluya Se pasan toda una hora Bendito Dios Aleluya Que con palabra de ciencia Y dónde quedó La palabra de Jehová Y dónde quedó La palabra de Dios Y en dónde quedó La palabra que cambia y restaura En dónde quedó La palabra Que nos confronta Y nos da vida En dónde quedó La palabra que santifica En dónde quedó La palabra Que nos hace nuevo Se han olvidado de Dios Porque ellos son los que Quieren llamar la atención Y quieren darle a conocer Al mundo Que ellos son grandes El grande es Cristo Bola de cerdos Y perros Que se han olvidado Que fue Dios Que lo levantó Lo santificó Lo limpió Para que hagan La obra de Cristo Hoy se les ha olvidado Hoy quieren fama Hoy quieren aplauso Llámeme de aquí Llámeme de allá Déjenme decirle Mi amado hermano Si yo voy A donde me llama Porque yo sé Que Dios me está abriendo La puerta Pero si Dios No me llamara Para mí es un gozo Estar en esta casa Predicando la palabra de Dios Yo no busco ir al mundo Yo lo que busco Es ir al cielo Es al reino Es con Cristo Bendito sea Dios Pero si Dios Me abre la puerta Gloria a Dios Pero yo no voy a llevar Un mensajito ahí Para motivar a la gente Para que me vuelvan A llamar Al contrario Por si no me vuelven A llamar De una vez Aleluya Que sepan Que hubo un predicador De la palabra de Dios En su iglesia Aleluya Y que quizás No me vuelvan A olvidar Nunca A la voz A Dios Y yo tampoco Me voy a olvidar A la voz A Dios Porque me guste Glorificando Y exaltando El nombre De nuestro Dios Aleluya Por lo tanto Palabra de Dios Queremos Palabra de Dios Que nos confronte Que nos cambie Que nos quite la palidez Y que nos ponga coloraditos Aunque sean de enojados Pero que nos haga cambiar De color Aleluya Que salgamos un cambio Cuando salgamos de esta casa Que no salgamos iguales Sino que salgamos confrontados A la voz Porque muchas veces Nosotros podemos estar equivocados Diciendo No si yo soy de Israel Yo soy pueblo de Dios Claro que ellos eran Pueblo de Dios Pero que estaban haciendo Adorando becerros Que les había levantado el hombre Y hoy eso es lo que pasa El hombre les ha levantado becerros Y ahí están adorando Los salvos a Dios Pero sabe que Aquí no hay becerros de oro Aquí hay uno que vive Aquí hay uno que reina Aquí hay uno que gobierna Se llama Jesús de Nazaret Oh Espíritu Santo de Dios Gracias por estar en esta casa Al Espíritu Santo sea la gloria Al Espíritu Santo sea mi amor Al Espíritu Santo sea mi alabanza A mi Espíritu Santo sea mi corazón y mi alma Al Espíritu Santo 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 sea Todo, todo para Él Bendito Dios en esta casa Todo es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Él es el que hace todas las cosas Sin el Espíritu Santo estamos muertos Sin el Espíritu Santo no hay vida Sin el Espíritu Santo no somos nada El Espíritu Santo es en nosotros obrando Él es el que hace todas las cosas Por eso nunca se le olvide Que cuando venimos a esta casa Venimos a celebrar el culto No al que está a tu lado No al que está atrás No para que te vean Es al Espíritu Santo Es al Espíritu Santo Es al Espíritu Santo Que nos ayuda y nos dirige A toda la verdad y a toda la justicia Al Espíritu Santo Dele palmas en esta noche Al Espíritu Santo Dele palmas al Espíritu Santo Dele palmas al Espíritu Santo Él es el que fortale ¡Ay papá! Dele palmas al Espíritu Santo Dele palmas al Espíritu Santo Él es, Él es, déle adoración al Espíritu Santo Espíritu Santo, gracias Oh, sí, déle palmas al Espíritu Santo Déle palmas al Espíritu Santo Déle palmas y dígale, gracias por estar en esta casa Gracias por estar en mi vida Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Aleluya, al Espíritu Santo sea la alabanza en esta noche Oh, sí, al Espíritu Santo sea la gloria Al Espíritu Santo sea la alabanza Aleluya, deja que Él te ministre, deja que Él te llene Él está aquí, yo sé que Él está aquí Yo sé que Él está aquí Yo sé que Él está aquí Yo sé que el Espíritu Santo está aquí Él se está paseando, Él se está moviendo Alabado sea Dios Porque donde hay alabanza Allá está el Espíritu de Dios Donde hay alabanza, allá está el Espíritu de Dios Alaba al que vive, alaba al que vive Alábale Él vive y reina por siempre Alabado sea El Cordero de gloria Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Porque yo sé Que fuiste tú el que me diste esta palabra Gracias Espíritu Santo Porque en tu infinita misericordia Todavía sigo siendo instrumento tuyo Todavía sigo siendo instrumento tuyo Espíritu Santo Espíritu divino Gracias Honra y gloria Sea tu nombre Dios Se preocupe, no se preocupe Sigo, sigo, sigo Siéntese, siéntese Siente que no he terminado Darbel Prepárate que te termine Vas a ministrar Sama Ey Dios Es poderoso Dios Es grande Dios es maravilloso Ay Sama Espíritu Santo Espíritu de Dios Déjame, déjame terminar Déjame terminar Ey Sama Siga, siga Deja que Dios lo ministre Ya termino, ya termino, ya termino Ya termino, ya termino, ya termino Ya termino, ya termino Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, Espíritu de Dios Escuche He aquí He aquí Dios está con nosotros Dios está con nosotros por jefe Escuche, sí, escuche Y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo Para que suenen Contra vosotros Contra vosotros La sociedad del pueblo rebelde Pero Jehová Jerobán hizo tender una emboscada Para venir a ellos por la espalda Y estando así Y estando así delante de ellos La emboscada estaba a espalda de Judá Y cuando miró Judá Y es aquí que tenían batalla Por delante y por la espalda Por lo que clamaron a Jehová Y los sacerdotes tocaron las trompetas Entonces los de Judá Gritaron con fuerza Y así que ellos alzaron el grito de Dios Oiga, el grito Dios desbarató a Jeroboán Y a todo Israel delante de Abdias Y de Judá Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá Y Dios entregó en sus manos Y Abdias y su gente hicieron en ellos una gran matanza Y cayeron heridos de Israel 500 mil hombres escogidos Escuche Judá tenía 400 Aquellos se levantan con 800 Viene Dios Le mata 500 El pueblo del cual se estaban burlando Queda con 400 Y los que pensaban ganar Quedan con 300 El libro de Isaías dice Y esto va para todos los pastores evangelistas Todos aquellos que escuchen esta predicación La palabra de Dios dice En los últimos tiempos yo levantaré pastores Conforme a mi corazón Y sacaré a mi pueblo y a mis ovejas De donde están siendo trasquiladas Y las llevaré donde estén estos pastores Ellos las alimentarán y les darán su alimento A su tiempo Viene el día y viene la hora Donde el Dios Jehová De Judá se ha de levantar Y le ha de mostrar alabanza a Dios Aquellos que se han torcido Y se han salido de la palabra de Dios Que Dios sigue siendo Dios Aleluya Y que Dios pelea Con aquellos que se mantienen en la alabanza En la oración En la palabra Aquellos que se mantienen dándole gloria Al que vive por siempre Yo no sé cuántos han creído Lo que yo les he hecho Pero llega el día Donde esta iglesia va a reventar de gente Donde esta iglesia Y ustedes dicen No, no, no Yo sigo diciendo sí Porque mi padre lo dijo Yo sigo diciendo sí Porque esta es palabra de Dios Y donde está Dios Hay crecimiento Y donde hay Dios Donde está Dios Hay vida Y donde está Dios Hay restauración Y donde está Dios Hay poder Hay gloria Bendito sea Dios Levante su mano Y adore al Rey Pues Hicieron una gran matanza Los 400 Miraban 800 400 por delante 400 por detrás Aleluya Pero como ellos le servían a Dios Ellos sabían donde estaba su refugio Ellos no empezaron a llorar Ellos no empezaron a temblar Sino lo que hicieron Gritarle a Jehová Decir Padre Estamos atrapados Pero para ti no hay ejército pequeño Ni ejército grande Aleluya Tú sácanos en victoria Y cuando ellos gritaron Alabados a Dios Dice que Dios despedazó Aquellos hombres Alabados a Dios Porque el Dios de nosotros Es un Dios que pelea por nosotros Es un Dios que nos defiende Alabados a Dios Y no hay enemigos que nos pueda detener Porque si Dios por nosotros Quiere encontrar vosotros Dice su palabra Adore a Dios Pues A mí no me sorprende Que una iglesia que acaba de empezar Ya tenga 100 miembros 200 miembros más que nosotros No me sorprende La pregunta es ¿Qué calidad de miembros tienen? Si donde fui estaba grande Estaba lleno eso ahí Aleluya Pero el pecado lo tenían metido por dentro Empezando por el pastor Alabados a Dios Aleluya Bendito sea Jesús Pero ¿sabe qué? Alabados al Señor En esta casa Desde el más grande Hasta el más pequeño Y desde el más pequeño Hasta el más grande Debe de santificarse Para el Dios de la gloria Para que cuando nos enfrentemos Al enemigo No vayamos a perder Y lo único que tenemos que hacer Es Clamar al Dios de los cielos Gritarle a nuestro Padre Él viene a nuestra ayuda Él viene a nuestro socorro Alabados a Dios ¿Cuántos alaban a Jehová De los ejércitos? En esta noche Cristo vive Y a su nombre Sea toda la gloria 500 mil desbarató Dios En un momentito Y los otros 300 mil Dice que le dieron corrida Agarró el pueblo de Judá Dijo vamos tras ellos Ya empezó Dios Acabémonos nosotros Aleluya Que si Dios está con nosotros Estos 300 mil Serán bendito Dios Como ratones Huyendo delante de nosotros Aleluya Y dice que Dios Aleluya Alabados a Dios Nunca más le dio poder A Joroboam Lo destruyó por completo Yo le voy a decir Hay hombres que han recibido Poder de parte de Dios Para ministrar Hay hombres que han recibido Poder de parte de Dios Para ser pastores Para ser ministradores Pero por haber abandonado a Dios Y en el día Donde Dios tendrá que matar A unos cuantos Sean pastores Sean evangelistas Sean predicadores El Dios de la gloria Va a tener que mostrarle Que Dios es Dios Y no importa Si pertenecen al pueblo de Israel Pero con Dios no se juega Dios es Dios Aleluya Dios es santo Dios es poderoso Y con el Dios de los cielos Nadie puede jugar Eran de Israel Mi niño Así que no crees Que porque estar en una iglesia No te puede matar Dios Te puede matar Si andas Bendito Dios Haciendo tonterías Y no te cuidas Para el Dios de gloria Y quieres seguir viviendo Tu vida mundana Y quieres venir A aparentar a la iglesia Que eres de Cristo Y que eres santo Y que eres esto Y que eres el otro Ahora vosotros Tener cuidado Porque un día de esto Te van a matar Celebrando ese pelio Se murió el gran tipo Se murió el orgulloso Se murió el prepotente Algunos quizás no mueran físicamente Pero espiritualmente se mueren Porque el que no se somete a Dios Tarde que temprano muere El que no respeta a Dios Tarde que temprano muere A la voz de Dios Aquí la soberbia no va Aquí la soberbia no trabaja Aquí bendito sea Dios Lo que trabaja Es el Espíritu Santo En nuestra vida Que nos hace humildes Nos hace sencillos Y nos hace entender Alabados a Dios Que Dios Es en nosotros Aleluya Y el que está con Dios Y el que sabe adorar a Dios Y el que le sabe dar honra a Dios Viva tranquilo Dios va a pelear por ti Dios pelea por nosotros Pero hay que someterse A Dios de gloria Hay que hacer la obra de Dios Pelea por nosotros Aleluya Y esos demonios feos Alabados a Dios Dios los va a desbaratar Todos desbaratados Van a quedar esos demonios Alabados al Señor Aleluya Ay Que porque predica tan fuerte Que el otro Mire hermano Alabado sea el Señor Aleluya Si esta es palabra de Dios Aleluya Usted que cree La palabra de Dios No dijo que era algodón Dice que es que espada Aleluya La palabra de Dios No dice hermano Que es bendito sea Dios Dulcito La palabra de Dios Dice al abuelo Que es como piedra Que quebranta la piedra Alabados a Dios Esta palabra tiene que llegar clara Esta palabra tiene que llegar pura Esta palabra no tiene que llegar adulterada Esta palabra tiene que llegar En el poder del Espíritu Santo Alabados a Dios Para cambiar tu vida Y sea diferente Alabados a Dios Y si alguno Quiere irse de esta casa Y quiere una carta de recomendación Yo se la hago No se preocupe Pastor Este es tremendo demonio Rebelde Ahí se lo mando Tal vez ahí con usted se compone El diablo este Alabados a Dios Buena recomendación Le voy a dar No se preocupe Alabados al Señor Aleluya No se someten No quieren obedecer No quieren escuchar Alabados Porque el todo Lo quieren a su manera No si aquí es como yo diga Si aquí mire Si así estaba Israel Así estaba Joroboam Aleluya No mis hermanitos Ya para que suben al monte Aquí está Mira ahí están los becerritos Que yo les he hecho Adoren a ellos Ahí ellos le van a responder Aleluya Pero Judá dice No Nosotros subimos al monte Y hablamos desde lo alto Porque hablamos con Jehová Hablamos con el Espíritu Santo De Dios Por lo tanto Tenga cuidado Y no vaya a morirse En medio camino Y no se preocupe Que yo no voy a pelear Mucho con usted Yo le clamo al Dios De gloria Y mi Dios Es el que se lo Ajudá 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 Porque le voy a decir Una cosa Hay gente Alabados a Dios Que uno siente dolor Cuando se van de la casa Uno siente dolor Aleluya Porque han sido gente Bendito Dios Que han ayudado Que han estado ahí Que se han sometido Y que a veces el diablo Los ha engañado Aleluya Pero hay otros hermano Que uno dice Gracias Dios Por haberte lo llevado Bendito sea tu nombre Señor Gracias Porque me das paz Y me das descanso Ay pero El verdadero pastor Pelea por las ovejas Por las ovejas Pero no por los burros Y los cabros Por las ovejas Claro Hay que pelear Pero dígame usted ¿Cuáles son las características De una oveja? No pero es eso No me sabe Y se lo doy después Las características De una oveja ¿Sabes lo que hace una oveja mija? Tú le gritas así Y cae desmayadita Tiradita Son bien sensibles Pero gritarle a una De las ovejas Que están aquí No son ovejas Que van a caer rendidos Esos Esos quieren pelear Esos se revelan Esos bendito Dios Se vuelven enojados Bendito sea Dios Levanten su mano Y dígame usted Yo soy una oveja Bendito sea Dios Que me someto Y escucho la voz De mi pastor Alabados a Dios Cuantos alaban a Dios Pues Y había así su gente Hicieron dicen ellos En una gran matanza Y cayeron heridos De Israel 500 mil hombres Escogidos Así fueron humillados Los hijos de Israel En aquel tiempo Y los hijos de Judá Prevalecieron Porque se apoyaron En Jehová El Dios de sus padres Y siguió Abdias A Jerobán Y le tomó Algunas ciudades En Betel Con sus aldeas A Jesana Con sus aldeas A Efraín Con sus aldeas Y nunca más Tuvo Jerobán Por poder Dice Nunca más Tuvo Jerobán Poder En los días De Abdias Y Jehová Lo hirió Y murió Pero Abdias Se hizo más Poderoso Tomó 14 mujeres Y engendró 22 hijos Y 16 hijas Los demás hechos De Abdias Su camino Y sus dichos Están escritos En la historia De Edó Profeta Escuche bien esto Se le fue quitado El poder Aquel que un día Tuvo el poder Dios se lo había dado Pero Dios mismo Se lo quitó Amén Y dice Que nunca más Tuvo poder En los días De Jeroboam Pero dice Que aquel que contaba Con 400 mil Él se hizo Poderoso Y alcanzó Otras ciudades Y se hizo Poderoso Porque Dios Lo hizo crecer Y porque caminó En el temor de Dios Si nosotros Permanecemos En el temor de Dios Hoy somos pocos Pero mañana Seremos multitud En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Mañana Seremos multitud En el nombre De Jesús De Nazaret Y lo único Que tenemos Que hacer Es permanecer En la palabra Las ordenanzas De Jehová Y no olvidarnos Que el lugar De Dios Es Santo Ahora sí Póngase sobre sus pies